Amigos televidentes, con su permiso, procedo a retirarme del tapabocas. Hacemos el presente avance con información de último minuto. Para ello, nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Adelante, Indira. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la ardua agenda de trabajo del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la paz de la República. A esta hora, el general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, se dirige a la Nación. Escuchemos. Bueno, feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy es 5 de abril, ya casi el mediodía, habiendo transcurrido la Semana Santa, los Días Santos, de profunda reflexión siempre que nos llama para el interior de la familia, para cargarnos de valores espirituales, cristianos, de valores humanos. Y, bueno, hoy nos encontramos por instrucciones de nuestro presidente, comandante en jefe, aquí en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Me acompaña el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A mi izquierda, el señor general en jefe, Pedro Yuliat, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Me acompaña también el señor mayor general jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Y todos mis hermanos del Estado Mayor Superior, comandante del Ejército, comandante de la Armada, comandante general de la Aviación Militar, comandante general de la Guardia Nacional, comandante general de la Milicia Bolivariana. También nos acompaña en esta comparecencia el señor mayor general Richard López Vargas, el superintendente antidrogas, que nuestro comandante en jefe activó recientemente y que ha venido dando ya los primeros resultados. Mayor general al frente, conocedor de la materia, y lo hemos invitado porque precisamente todo esto que estamos viviendo al sur, en el Estado Apure, defendiendo nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra integridad territorial, tiene mucha connotación, por no decirla toda, mucha connotación desde el punto de vista del narcotráfico. Y lo hemos incorporado, por supuesto, al equipo, como siempre hemos integrado, como hemos estado integrados en todas las operaciones, en todas las coordinaciones, articulaciones, para hacerle frente a este flagelo. Me voy a permitir retirarme la mascarilla para comunicarme con mayor facilidad con ustedes. Bueno, ya hemos visto, pues, a lo largo de estos 15 días los acontecimientos. Hemos estado informando oportunamente, verazmente, al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional, de los acontecimientos, de los hechos que se están suscitando en el Estado Apure, específicamente en el municipio José Antonio Páez, allá en las poblaciones de Guadualito, de La Victoria, del Nula, del Ripial, y todas las poblaciones aledañas, en esa área que lleva a una extensión aproximada de 10 mil kilómetros cuadrados. 10 mil kilómetros cuadrados. Hemos visto cómo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, integrada, bajo la doctrina cívico-militar, legada por nuestro comandante Hugo Chávez, bajo las orientaciones de nuestro presidente y comandante en jefe, cómo se ha enfrentado, pues, a esta naturaleza de conflicto, a esta naturaleza de guerra, tercerizada por Colombia, sin lugar a dudas, con una estrategia clara, tercerizando sus grupos violentos, armados, que se han fragmentado en no sé cuántos, etc. Después de que se rompieran, pues, los acuerdos de paz por falta de políticas públicas, políticas serias, coherentes, del Estado colombiano. El Estado colombiano ha demostrado que no tiene interés en resolver el problema. Yo a veces hablo de ineptitud, de incapacidad del gobierno colombiano para resolver este problema que lleva más de 70 años. Más de 70 años de guerra lleva Colombia. Y ese pueblo sufriendo. Y Venezuela sufriendo también el impacto de la guerra y de todos los males de esa centrípeta que se desarrolla en el territorio colombiano. Yo a veces digo que es ineptitud, pero a veces pienso y reflexiono con toda claridad que no es tanta ineptitud, es interés de que eso permanezca así para seguirse robando todos los recursos logísticos, financieros, tecnológicos, humanos que el imperialismo norteamericano les ha proporcionado para nada. Plan Colombia, activación de unidades élites y lo que hace el cultivo de coca es crecer, crecer y crecer. Colombia se ha convertido en un Estado, en un territorio que su oligarquía no ha sido capaz de controlar desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la combinación de estas bandas criminales con el narcotráfico y todo el lavado de dinero. El narcotráfico es lo que marca la pauta en Colombia. Marca la pauta en Colombia. Según informes de los Estados Unidos, más de 10 mil millones, de 10 mil millones a 12 mil millones de dólares son insertados a la economía colombiana, como lo decía hace algunos días. Un lubricante, no solamente el narcotráfico del Estado, de la parapolítica existente en las instituciones del Estado, sino también que inyecta esa cantidad, ese torrente de dólares a la economía, al comercio, a las industrias, a los bienes, raíces, a diversos sectores, casi todos los sectores de la economía colombiana están penetrados o son productos de ese fenómeno que nosotros llamamos el narcotráfico. Y ese crecimiento supuesto de la economía según el PIB en Colombia, eso no es un crecimiento real, producto de una economía real, productiva, no, no, no. Son de 10 mil a 12 mil millones de dólares, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los informes mismos que salen de las agencias de los Estados Unidos, que se inyectan allí a la economía colombiana. Y eso allí entonces hace un metabolismo que se expande hacia la frontera y tiene un impacto por supuesto en Venezuela. Con una extensión de frontera con Colombia de 2 mil 219 kilómetros, lo hemos dicho muchísimas veces, y la alta permeabilidad, la alta porosidad de nuestra frontera y de las características geohumanas que presenta nuestra frontera, poblaciones que son pendulares, viven allá, viven aquí, comen aquí, trabajan allá, pasan la línea para acá en la tarde, etcétera. Es una dinámica viva que nadie la puede negar, nadie la puede negar. La victoria, por ejemplo, que es el epicentro, digamos, de los acontecimientos militares, de los eventos militares, de las operaciones militares que desarrolla el Comando Estratégico Operacional allá en Apure. Bueno, la población que vive, transita, pasa el río, se comunican, paren allí, las mujeres allá, paren aquí, son venezolanos, son colombianos, se educan allá, se educan aquí, son poblaciones, digamos, binacionales, nadie puede ocultar eso, nadie, nadie. Dijeron hasta que, hasta que cuatro mil, cinco mil personas, seis mil personas de la victoria se habían cruzado el río desplazados hacia Colombia, cuando nuestro censo nos dice que no pasan de tres mil quinientas personas la victoria. Nuestro censo, pues, el censo nuestro. el censo nuestro. Ahora, todo ese metabolismo, bueno, influye en Venezuela, e influye de diversas maneras, influye de diversas maneras. La primera es penetrando la población, penetrando la población y haciendo la víctima de una paraeconomía, una paraeconomía que absorbe y que afecta y que afecta la economía nacional venezolana. Pudiésemos aquí estar todo el día enumerando todos los impactos negativos desde el punto de vista político, económico, social, militar, que el Estado colombiano y todo lo que se ve allá de aquel lado de la frontera impacta en Venezuela. Colombia tiene un registro de más de 8 millones de víctimas en estos años de violencia, más de 8 millones de víctimas. tienen casi 300 mil víctimas productos de homicidio y un aproximado de a 46 mil víctimas directas de desaparición forzada, desaparición forzada y además de esos 7 millones de desplazados internos y por supuesto nosotros todos lo conocemos hemos recibido los migrantes de Colombia a lo largo de estos años de violencia son casi 6 millones alrededor de 6 millones de colombianos que viven en Venezuela que comparten con nosotros la vida cotidiana que comparten nuestros servicios de salud nuestros servicios nuestras oportunidades de vivienda de trabajo y sin xenofobia sin desprecio no estamos haciendo show de los 6 millones de colombianos que se vinieron a lo largo de todos esos años a través de la frontera por Venezuela desplazados del terror del miedo de la guerra no estamos haciendo show aquí pero apenas se pasaron en una población de 3.500 personas que dicen ellos se pasaron 6.000 al otro lado allá se apareció en Arauquita el ministro de defensa de Colombia no recuerdo su nombre y bueno hubo una presencia militar allí extraordinaria ese día yo dije bueno bendito sea Dios bienvenida la presencia de la fuerza pública colombiana en la frontera al día siguiente no se vio absolutamente nadie las lanchas de la infantería marina que estaban muy pero muy activas ese día que bueno que bueno que bueno comandante general de la armada así como la tenemos nosotros también que bueno la presencia militar porque estos canallas estos cobardes que han estado haciendo toda esta cantidad de de procedimientos inhumanos sembrando minas eh captando menores etcétera bueno eso eso está allí pues es una realidad es una realidad y cuando se pasan para allá escudados escudados por la población civil pasan hacia Arauquita escudados por la población civil son unos cobardes bueno ya ya de aquel lado cero ausencia no hay nada no hay absolutamente nada escuché de la prensa colombiana que estaban activando siete mil soldados te escuché seis mil cinco mil cuatro mil efectivos hacia ese sector bueno todavía estamos esperando verlos verlos porque nosotros vemos nosotros observamos así que Colombia aparte de todos esos males entonces les dejó el territorio a estas bandas criminales y voy a repetir aquí cuál es la estrategia imperial contra Venezuela para balcanizarla para fragmentarla para dividirla voy a repetir aquí cuál es la estrategia tercerizar el conflicto como ya lo tercerizaron usando mercenarios el año pasado dos mil veinte ahora lo quieren hacer con bandas criminales delincuentes de grupos estructurados de violencia de grupos armados de narcotraficantes e incursionar en Venezuela apropiarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas que le permita seguir alimentando el estado colombiano del narcotráfico acompañado por la DEA que es el mayor cartel de drogas del mundo y además de eso bueno no solamente instalar sus bases logísticas para la distribución del narcotráfico sino también causar desestabilización con esos grupos armados y venir a causar una guerra civil enfrentamientos en la guerra desestabilizar la frontera y venirse al centro del país esa es la estrategia imperial por occidente por occidente tenemos nuestra visión clara de cuáles son las amenazas contra la república en todos los ámbitos en esta guerra de quinta generación que hay que verla bien pero bien con anteojos hasta con microscopio porque son muchas las agencias y los actores que actúan en este tipo de guerra así que Colombia desatendió la frontera yo quisiera que transmitiéramos allí al equipo técnico una declaración de un morador de un campesino allí que vive en la región en el sector no voy a decir dónde que escuchen ustedes porque el pueblo de Venezuela está consciente de lo que ocurre sobre todo el pueblo apureño el pueblo fronterizo está consciente de lo que ocurre allí sabe lo que ocurre allí vamos a escuchar por favor equipo a este compatriota ver sus expresiones para que el pueblo de Venezuela conozca la realidad de un morador de un campesino venezolano que hace vida en ese sector adelante todo lo que hemos mirado lo que se ha analizado todo el análisis que hacemos como campesinos y como gente unida de este pueblo lo que hacemos es observar y consiguen las cosas consiguen las cosas porque nosotros decimos bueno si allá combaten las guerrillas combaten el narcotráfico porque no hay apoyos de Colombia en todo el cerco de la frontera para poder ayudar a contribuir de que esto no se nos pasen hacia el otro lado porque no los contrarrestan allá o sea que quiere decir eso esa es la pregunta que lleva en el aire y se la dejo a todo el pueblo de Venezuela que quiere decir eso si no contrarrestan en esa zona de la frontera el gobierno colombiano que dice que está en contra del narcotráfico que está en contra de los guerrillas que está en contra de todo eso porque en estos momentos actuales que estamos viviendo ¿por qué no contrarrestan eso? ¿por qué dejan los espacios libres para que puedan circular? Es la liberación la liberación deliberada del Estado colombiano de la oligarquía colombiana de estos territorios en la frontera en su frontera en su espacio fronterizo para que estos grupos hagan a libre albedrío todas sus operaciones de narcotráfico y bueno pretendan también pasarse para territorio venezolano es una es la guerra colombiana son los males colombianos exportándose hacia Venezuela esto ha sido una lucha de muchos años no es ahorita la gente podrá preguntarse pero bueno ¿y qué está pasando aquí? ¿por qué ahora? es una pregunta que mucha gente podrá estar haciéndose pero nosotros hemos mantenido y ahora con la política que se ha hecho una política militar que nos las ha ordenado nuestro comandante en jefe el escudo bolivariano los ejercicios escudo bolivariano que son una pared un muro de contención para mantener a raya todos los males que se vienen de Colombia y estos grupos vienen a buscar oro vienen a buscar tierras raras vienen a tratar de establecer bases logísticas para distribuir drogas vienen y quieren aquí en Venezuela que es territorio libre de cultivos ilícitos de droga venir a hacer sus ilícitos cultivos y sus laboratorios de producción de droga ellos quieren hacerlo ellos quieren hacerlo pero lo hacen como lo son como lo conocemos como conocemos el conflicto colombiano aberrante descuartizando gente sembrando psicoterror en las poblaciones si no haces esto si no cierras el negocio te mato te mato a ti te mato a tu familia el psicoterror la trata de personas la captación de niños niñas es horrible la perversión de todos los hechos que acontecen en Colombia y que nosotros hemos sencillamente y humildemente solamente contribuido los primeros esfuerzos de nuestro comandante Hugo Chávez líder regional los esfuerzos que ha hecho nuestro comandante Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada en materia de paz para Colombia eso es lo que nosotros hemos hecho para Colombia pero toda la violencia y todos los males de Colombia se están viniendo para Venezuela y no hay quien contenga eso no hay quien contenga yo quisiera también apoyarme en otro testimonio en un video que ha preparado la periodista Madeleine García de Telesur que ha estado ya en el sector quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también escuchen en entrevista con los moradores del sector bueno lo que se expresa el sentimiento que se expresa allí por favor equipo vamos a publicar el audio número 2 o el video número 2 la comunidad de la victoria en el estado pure donde se siguen desarrollando las operaciones militares para expulsar a los irregulares colombianos del territorio venezolano denuncia además de la colocación de minas antipersonales fabricadas por esos grupos el reclutamiento de menores de edad prácticas comunes en Colombia y puramente lo que hacen es llevarse puros menores de edad puros niños eso es lo que yo la troca de ellos ahorita de toda la población que tiene son muchos menores de edad la mayoría son puros niños de 14 12 13 años son los que se llaman casi la mayoría de la población de los niños aquí están allá porque los engañan le dicen ven para que usted no van a colaborar usted y nosotros por eso le vamos a pagar entonces hay personas que se van a ilusionar al pago que le van a dar y a la final cuando ellos tratan de salir no lo dejan salir sino que lo dejan internos allá ha llegado los límites donde ahorita en este momento minas dentro del territorio y lo otro en la población lo que se había venido generando es lo que tiene que ver el captura de los muchachos del pueblo que se saben se lo están capturando muchachos menores de edad niñas menores de edad de 14 13 años toda esa situación ha venido influyendo mucho dentro del pueblo el reclutamiento lleva a que ya los padres se empiezan a sentir inseguros dentro de la misma situación y se genera una preocupación del pueblo con la fuerza armada desplegada tratando de sacar del territorio a estos grupos irregulares colombianos pues comenzó la operación quirúrgica una bomba fue colocada acá en el CENIAT el organismo de recaudación de impuestos de Venezuela y así quedó todas las acciones terroristas fueron acompañadas de una estrategia mediática que se dirigió desde Colombia se crearon redes sociales y grupos whatsapp manipuló bastante en las redes todo lo que sucedió fue a través de las redes sociales hubieron casos donde formaron alguna serie de comentarios de las redes sociales queriendo estemorizar a la gente donde se decide que están llevando a la gente que están haciendo esto que están haciendo esto y cuando llegaban las autoridades ya no había nadie era una gran mentira eso sucedió pero eso era lo que querían y eso viene dirigido y de a donde salían los mensajes del otro lado de Colombia era donde venían los mensajes han dicho que las casas en el Bicay ya las han quemado pero como siempre se le dice ¿por qué no pasan un video? yo soy una de las que digo ¿por qué no pasan un video cuando el CONA o el ejército ellos están quemando la casa ¿por qué no pasan un video? no pasan después cuando ellos salen pasa un solo señor que siempre el que ha pasado es el que hace los videos hace los audios que mire que quemaron esta casa entonces se escuchan los rumores que puede ser él porque como él es colaborador de la gente entonces puede ser que puede ser que sean ellos porque en fin no ha habido ni siquiera el primer video donde la tanqueta esté dañando donde la tanqueta esté bombardeando una casa no se ha visto ni siquiera el primer video no se ha visto se miran después que las cosas han pasado también les llama poderosamente la atención que del lado colombiano no haya contención para estos grupos es que en un trafondo más allá de esto en el trafondo donde se viene dando una realidad en los enlaces que hay porque es colombiano que está atacando si están pasando para allá porque tiene los corredores libres vemos seguridad al otro lado vemos que están atacando al otro lado los que están pasando de allá para aquí para allá no lo hay o sea se nota y para cualquiera está sucediendo eso hay un trafondo más allá de eso yo creo que una de las cosas que se quería era tratar desde aquí iniciar lo que ha querido Estados Unidos ¿verdad? iniciar desde esta zona desde esta frontera ¿verdad? por esta zona del lado de Guadalil por la Victoria todo este corredor porque ya ellos han querido poderarse de ese territorio la operación escudo bolivariano continúa en pleno desarrollo se siguen liberando los pueblos que están en la ribera del río la población poco a poco retorna y los comercios están abriendo Magdalena García Telesur Estado Apure Venezuela bueno sí en efecto todos estos acontecimientos que se han venido dando en el Estado Apure no solamente son de carácter militar ¿no? ahí ha entrado con mucha fuerza el papel mediático para distorsionar para imponer la verdad los fake la posverdad eso trabajan muy bien muy bien muy bien han posicionado matrices de opinión matrices que comenzaron a señalar a la fuerza armada nacional bolivariana de asesinos de violadores de derechos humanos de que habíamos asesinado a niños en el abordaje para asegurar sobre todo la población del ripial la victoria y otras poblaciones Santa Rosa etcétera aledañas se intentó de manera deliberada a través de redes a través de audios de whatsapp de la plataforma whatsapp que se difundieron sembrando psicoterrores en la población y dando señales también al mundo de que la fuerza armada nacional bolivariana estaba acabando con el pueblo de la victoria por supuesto como todo eso tiene patas cortas casi que se demuestra por sí solo sin ningún esfuerzo contra mediático casi que se demuestra por sí solo bueno que todo se trata de una mentira de la necesidad de imponer una matriz de opinión porque el ministro de la defensa no recuerdo su nombre colombiano porque no se va a otros sitios donde ocurren todos los días masacres donde requiere donde requiere ponerle la atención al tema de la producción de coca en su territorio donde operan deliberadamente los grupos armados porque no se va para allá porque se va para porque se viene para acá para sino buscando el show mediático que se posicione de manera internacional cosa que no se ha logrado cosa que no se ha logrado todo el tema mediático ha sido aquí bueno una línea pues de análisis también el tema de los desplazados hacia Arauquita el tema de los periodistas detenidos sacaron un comunicado y todo una una alaraca porque sencillamente bueno habíamos resguardado un grupo de periodistas de manera extraña ahí hay de todo pero me voy a limitar a decir que ingresaron y solamente la fuerza armada lo que hizo fue resguardarlos alimentarlos cuidarlos y evacuarlos fuera de la zona de conflicto evacuarlos y bueno ahí estuvieron las las declaraciones de cada uno de ellos eso todas esas matrices se han desmontado por completo porque tienen repito patas cortas estamos actuando apegado a derecho con la constitución en la mano estamos actuando respetando los derechos humanos estamos actuando en unión cívico militar con todos los órganos del poder de seguridad ciudadana en apoyo también a estas operaciones actuando pues actuando y bueno también este conflicto tiene una connotación también muy especial aparte de ya todos los males que ya hemos visto que son bastante las minas las minas yo doy gracias a Dios que ningún niño niña hombre mujer de la población civil haya caído víctima de estas minas pero si soldados nuestros hemos perdido en este combate en esta tarea en esta criminal forma de hacer guerra de las minas hemos perdido oficiales y esos oficiales estarán honrados siempre por la memoria de toda la fuerza armada y de todo el pueblo de Venezuela que gloriosa nuestra fuerza armada nacional bolivariana y que papel está haciendo que papel está haciendo constantemente estaremos revisando y adecuando nuestros procedimientos nuestras tácticas nuestras técnicas para enfrentarnos a estos grupos de delincuentes narcotraficantes y terroristas colombianos que vienen con todas sus perversidades una de ellas las minas las minas y hemos desactivado siete dispositivos y hemos identificado ya en los últimos días en el territorio donde puede pasar un niño una niña una niña casualmente ayer las Naciones Unidas estaba propiciando la sensibilización del del mundo en cuanto al uso de las minas ayer cuatro de abril domingo santo estaba sensibilizado y conseguí conseguí un documento de la Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia a propósito de ese propuesto la Organización de las Naciones Unidas contra las minas antipersonales conseguí una iniciativa que ha lanzado el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia que se llama así sobreviví a un artefacto explosivo y dice aquí la presencia de artefactos explosivos es una de las principales preocupaciones humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia en 2020 la organización documentó 389 víctimas de estos artefactos 389 víctimas la cifra más alta de los últimos cuatro años este fenómeno continúa en 2021 entre enero y marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja registró 104 víctimas de las cuales siete fallecieron mientras que las demás sobrevivieron con grandes consecuencias físicas psicológicas y emocionales que perdurarán a lo largo de su vida sigue diciendo este documento del Comité Internacional de la Cruz Roja que entre las víctimas que se reportaron durante el primer trimestre este año 2021 hay 61 civiles los accidentes ocurrieron en nueve departamentos del país para allá es que debe irse el ministro de defensa colombiano norte de Santander Cauca y Nariño fueron las zonas más afectadas es estos tres departamentos en estos tres departamentos se concentró el 71% de las víctimas según este informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y también debemos decir que por instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dio instrucciones al Canciller de la República para dirigir sendas comunicaciones a las instancias de la Organización de las Naciones Unidas aquí tengo una carta que firma nuestro embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas Samuel Moncada a la excelentísima señora Ylen Kong directora junta servicio de las Naciones Unidas de actividades relativas a las minas Nueva York y en esta carta recojo aquí de esta carta dice como miembro responsable de la República Bolivariana de Venezuela como miembro responsable de la comunidad internacional que es ha cumplido con sus compromisos y obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Empleo Almacenamiento Producción y Transferencias de Minas Antipersonales y sobre su destrucción Tratado de Otagua de 1997 de hecho el 27 de mayo de 2013 Venezuela fue declarada libre de minas terrestres ahora Colombia quiere exportar también sus minas a Venezuela en este sentido se solicita pues en esta carta oficialmente a las Naciones Unidas que brinde su experiencia y conocimientos imparciales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene encomendada por nuestra Constitución Nacional la defensa de nuestro país particularmente a través de la prestación de asistencia técnica y asesoramiento para el desarrollo de capacidades en el centro de entrenamiento correspondiente de esto nosotros sabemos de esto nosotros tenemos capacitación y tenemos también medios para desactivar todas estas minas para limpiar de minas el territorio apureño y el comando estratégico está haciendo su trabajo todo el sector defensa está abocado a crear todas las capacidades necesarias para limpiar de minas toda esta área de conflicto en específico toda esta área de conflicto así que el canciller ha enviado a las Naciones Unidas este documento para solicitar capacitación en cuanto a minas antipersonales al asesoramiento pues a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repito nuestros ingenieros de combate tienen la capacidad tienen la experticia tienen la preparación pero tenemos y queremos y solicitamos a las Naciones Unidas mayor interacción con ellos para amarrar bien asegurar bien los procedimientos actuales vigentes que maneja las Naciones Unidas los estándares y toda su orientación para nosotros enfrentar esta nueva realidad que estamos enfrentando producto de la desbandada pues que ha ocurrido en Colombia hacia Venezuela también debo hacer mención en materia de política exterior que el canciller Jorge Arriaza ha dirigido una comunicación al secretario de las Naciones Unidas el señor Antonio Guterres traigo de aquí parte del texto de la carta excelencia la actual situación en la frontera entre República de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela excede los parámetros históricos y resulta necesario trabajar en conjunto para poner fin a todas aquellas actividades que grupos irregulares ejecutan en nuestras fronteras al margen de la ley socavando la seguridad y el bienestar de las poblaciones civiles de ambos lados y dice también que le hacemos en esta carta le hacemos un respetuoso llamado al secretario de las Naciones Unidas para que interponga sus buenos oficios ante el gobierno de la República de Colombia a fin de tratar estos importantes asuntos binacionales así como para establecer un canal de comunicación directa y permanente entre las autoridades competentes para resolver todos los asuntos relacionados con las fronteras y para lograr que ambas naciones convivan efectivamente en paz como buenos vecinos tal como lo establece la carta de las Naciones Unidas otra carta que ha salido por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República a través de la cancillería para el secretario de las Naciones Unidas pero también ha salido con el mismo tenor una carta un poco más amplia para el representante permanente el director del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el señor Dean Quijdan también una carta explicando relatando toda la situación que ha acontecido en Apure los fallecidos las técnicas bárbaras criminales de estos grupos terroristas y narcotraficantes y dice la carta pues que hay que reconocer la verdad Colombia ha regresado ha decidido regresar a la guerra lo dice la carta y mucho más adelante esta carta señala en el marco de la próxima reunión trimestral sobre Colombia resuelva investigar las actividades de grupos armados colombianos que desde territorio de ese país ejercen ataques armados contra el territorio y la población venezolana así como los daños provocados por el recrudecimiento de la guerra interna en Colombia sobre Venezuela por último señala la carta firmada por el canciller Jorge Arriaza solicito muy respetuosamente sus oficios de su excelencia para circular esta comunicación entre los estados miembros del consejo de seguridad para su debida información y que sea emitida como un documento oficial de dicho órgano las comunicaciones que hemos enviado del gobierno bolivariano a las naciones unidas así pues que en virtud de toda esta circunstancia el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nos ha pedido pues que informemos al país y puedo decirle que hasta el presente la justicia militar procesa 33 individuos 33 personas 9 6 campamentos van han desmantelado no sé si pudiésemos colocar imágenes de las todo lo que se ha incautado en estos campamentos este es uno de los campamentos y por supuesto estamos haciendo el trabajo para desmantelarlos a todos todos van a ir fuera de territorio venezolano todos van a ir fuera de Venezuela hasta el presente se han dado 9 bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 8 compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como también 34 heridos que han recibido asistencia médica en la red de salud militar ya más de 21 han salido de alta con todos sus tratamientos y es un tema que estamos asegurando hemos aproximado hospitales medios hospitales de campaña al sector al área geográfica para darle apoyo de salud a todos los efectivos que están comprometidos en esta operación escudo bolivariano lamentablemente la acción de estas minas han afectado también no solamente hombres soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sino también medios terrestres del ejército bolivariano específicamente y hemos desactivado 16 dispositivos explosivos en todo el territorio aledaño a la victoria yo debo decir y esto lo tomo de la palabra del comandante de la SODI apure que nosotros hemos hecho en 15 días lo que Colombia es un año en 15 días con esto que está haciendo el comando estratégico operacional allá en el apure hemos hecho lo que Colombia pudiese haber hecho en un año tomo la palabra del comandante de la SODI porque realmente es así si hay voluntad del gobierno si hay firmeza en las autoridades militares si las autoridades militares no están penetradas por el narcotráfico si las autoridades civiles locales regionales de la pura no están penetradas por el narcotráfico como están en el lado colombiano aquí con voluntad política con voluntad militar podemos hacer la tarea y les aseguramos al país al país a Venezuela entera que esto lo vamos a limpiar por completo de extremo a extremo centímetro a centímetro centímetro a centímetro así pues que en virtud de todo esto nuestro comandante en jefe ha ordenado la activación de una zona operativa de defensa integral temporal especial la hemos llamado general de división José Cornelio Muñoz que será comandada por el ciudadano general de división Alejandro Javier Benítez Marcano con un estado mayor de coordinación y hemos activados activados de manera inmediata la noventa y cuatro brigada especial integral negro primero que será comandada por el ciudadano general de brigada Wilfredo Alexander Medrano Machado a quien se le asignarán las unidades militares medios y equipos que sean necesarios son dos oficiales que conozco personalmente del ejército bolivariano sé de sus capacidades guerreras de sus condiciones morales y estoy seguro que esta batalla la vamos a ganar en todos los frentes y además de ello nuestro comandante en jefe ha ordenado medidas especiales medidas especiales aquí tenemos el estado Apure que limita al sur con 710 kilómetros de frontera y al norte con el estado con el estado Barinas al sur con el departamento del Arauca y el Bichada y aquí está exactamente la zona donde estamos actuando en escudo bolivariano ese triángulo que hace Guadualito el nula y la victoria pero nuestro comandante en jefe ha ordenado medidas extraordinarias una zona de seguridad en los municipios Paez el municipio Muñoz y el municipio Rómulo Gallegos en estos tres municipios que usted puede observar en el estado Apure prácticamente el alto Apure el alto Apure y un poco más allá hacia el este nuestro comandante en jefe ha dicho y ha ordenado que el comando estratégico operacional diseñe y ejecute planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz y bienes públicos y privados para garantizar el orden interno la paz ciudadana y los derechos humanos también deberá establecer medidas y rutas específicas de tránsito terrestre aéreas y acuáticas por el territorio de los municipios Paez Rómulo Gallegos y Muñoz y regular también ya las medidas existentes el comando estratégico operacional a través de la zona operativa de defensa integral APURE conjuntamente con las autoridades civiles regionales y municipales a los fines de resguardar los derechos humanos de las personas que habitan transiten o trabajen en dichos municipios establezcan restricciones de horario para el tránsito terrestre fluvial y aéreo y también restricciones de horario para el funcionamiento de lugares públicos y privados de recreación e implementación de medidas y control de seguridad para garantizar los servicios públicos y la paz ciudadana el ministerio del poder popular para interior justicia y paz a través del servicio integrado de identificación migración y extranjería SAIME garantizará los controles migratorios de los municipios fronterizos y podrá implementar el cumplimiento de determinados requisitos o la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia la salida de la república o el ingreso a esta mediante el uso de cactahuellas las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegadas en la zona de seguridad fronteriza podrán efectuar inspecciones en propiedades muebles o inmuebles de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes así como desalojar ocupaciones ilegales de bienes públicos que afecten la seguridad y defensa de la nación las unidades militares intervendrán para restablecer el libre tránsito en áreas urbanas o rurales en la zona en caso de que este sea interrumpido y otras acciones que garanticen el libre desenvolvimiento y la paz en la región ya la región está volviendo a la normalidad está volviendo a la normalidad ayer pudimos ver la acción del alcalde del municipio Páez pudimos ver la acción del gobernador Carrizales Rengifo del Estado Apure haciendo jornadas de alimentación de salud haciendo asambleas con el pueblo en unión cívico militar en unión cívico militar lo vimos y todo está retornando a la normalidad la fuerza armada tiene asegurado militarmente el sector por supuesto por supuesto no estamos cantando victoria porque sabemos que hay una deliberada acción planificada de seguir en una operación de desgaste contra la fuerza armada nosotros no nos vamos a desgastar ni nos vamos a cansar porque se trata del territorio venezolano y nosotros no vamos a permitir que fuerza alguna de cualquier naturaleza bien sea convencional irregular criminal narcotraficante etcétera venga a posarse en territorio venezolano y hacer y a delinquir desde aquí no lo vamos a permitir nuestra consigna es la guerra de todo el pueblo la guerra de todo el pueblo apures nuestro apures nuestro apures de los lanceros de paes apures del negro primero apures de leonardo infante apures de las queceras del medio apures de mucurita apures nuestro apures libertad apures venezuela y lo vamos a defender cueste lo que nos cueste lo vamos a defender así pues que en unión cívico militar y con el pueblo la milicia olivariana activada con la doctrina de toda la de la guerra de todo el pueblo vamos a la carga por apures por su libertad por la independencia de venezuela y seguir protegiendo de los desmanes de colombia todo nuestro territorio nacional para que venezuela sea un pueblo de paz como lo establece nuestra constitución una zona de paz un territorio de paz muchísimas gracias a todo el pueblo de venezuela y nos despedimos pues con un video un video que ha preparado el equipo del ministerio de comunicaciones para todos ustedes venezolanos venezolanas pero especialmente para los apureños y para las apureñas muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.